Mira otro Unigage Ronda 2 Ah Zyrax listo, que innovador Que innovador hermano Que innovador Que innovador hermano Ver a SonicFox, a NinjaKill Ocupando a Yoni con Cyrax O Baraka con Cyrax y hermano Necesito, necesito ocuparlo Seré un pro por hacer eso hermano Mira los carries Carreadísimo Hermano, esa presión Es falsísima Es falsísima hermano La damos vuelta La damos vuelta Para esquinas señor Para esquinas señor La damos vuelta 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 Para con tu mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos!